¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? Voy ahora Hago el paquete abajo que vamos Let's get it Yo mi gente Eh Voy a comprar para la barbería Para la barbería ¿Va que como se ve la barbería? Esto es una belleza señor Miren eso El chico al pecho El de fuera Por aquí también Allá en el fondo ya tengo una Una TV también El de flor La mancha de la barbería You know Todo en el día No 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 Vamos a comprar para la barbería Que me hacen falta You know Estoy hablando para la barbería con ustedes So ¿Dónde está mi loco? Let's get it Eh Y nada mi gente Estamos activo Yo Fui trabajando You know Y Mi pan acá Yo Que lo que Yo What's up bro What's up What's up What's up What's up A comprar la La cosa Y todo eso Así que Activo Y Síganse suscribiendo el canal de YouTube Y ese es el flow mi gente Ya les dije Hay un par de videos Hay un par de videos durísimos ahí Vayan a ver los videos Hay un video duro Video educativo Tengo videos de superación Tengo videos de Explicando cosas de mi barbería Tengo videos yo de compras Tengo videos haciendo domicilio fuera Tengo videos de estos tipos mi gente señores Así que Ten activo que los caminos Y que se preparen Que por ahí viene el olifan también Ey olifan Un olifan loco Eh loco También viene el olifan Que se preparen Un olifan Un olifan loco Que activen la campanita Y que se suscriban Mierda Tú deberías de hacerte un olifan mi loco ¿Por qué tú te haces un olifan loco? Cállate Eso viene por ahí Eso viene por ahí ¿Te vas a hacer un olifan? Uff Corriendo Te deje full loco Suscríbanse No, no, espérate Espérate Uy Cuéntate Un poquito Ya Eh Dios mi gente Viene también un full Nos llevamos bacanos Siempre viene para bebería Me hace mi tiempo Para tener que se pela conmigo Me hace mi coro Y toda mi vaina Es para lo mismo A veces A veces Que se hace loco Y se va sin pagarme Pero cuando vuelve Y hace pelarse Es dejar su moñita Es bacano Es que lo que Yo mi gente So, eso es lo que mi gente Activo Trabajando duro Y en el negocio siempre siento motivado haciendo vídeos para mi canal y nada es lo que hay mi gente todo joven tiene que motivarse a seguir trabajando y hacer lo que le gusta y no y lograr su sueño que sea el flow a que si lo que logra su sueño es el flow no es positivo ante todo positivo todo a full metiendo mano a full mi gente entienden y nada so que le iba a decir yo quería tocar un tema loco pero no me acuerdo que decimos estaba pensando se llamen para verlo con ustedes pero pero en un acuerdo pero whatever voy a llegar aquí donde yo compro la cosa le voy a enseñar la tienda está en lavapiés esto es calle lavapiés y no la tienda se hago un foco ahora está aquí como la cosa venden máquinas y uno tiene máquina de todo tipo ahí tienen toda la máquina de todo tipo y este es el flow señor aquí está toda la vaina está en lavapiés este es el número 53 de lavapiés vendenlo ahí fin número 53 y aquí tienen todo tipo de vainas y todo el flow así que uno con el pan aquí bro necesito que lo que necesito que es lo que iba a comprar el brillo aceite de oliva tiene que llegan los desinfectantes loco de la de andy diablo no los otros no van a ganar pero el pan dijo que iban a llegar a loco si ese sí él dijo que le iban a llegar a loco dama tiene solo eso y está ahí y tan nervioso una semana bro un solo cosa llega una semana alguna semana yo pero y esto esto tú crees que haga algo loco te agarra como esa te agarra o sea pero ese bueno si es igual el culker yo me chico si pero esa te va a salir bien hay una gota para los coches se llama boe tu lo tienes bomba boe no no boe no cuánto vale este 9 bro 9 joder pero el otro trae más y va de cuánto es ya a ver qué más me va a llevar yo a que es de todo tienen que venir para acá comprar maldita sea que es de todo productos y todas las jodiendas miren la gelatina y la gorila no sé qué no sé cuánto no esa yo a que es de todo miren hace era otro tipo de vaina mano aquí ah quiero uno de estos también yo hay de miren lo hay pam 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 pila maquina otro tipo de maquina si está empezando la barbería pila maquina aquí y uno de estos tipos otro tipo de precios lava piel 1,53 1,53 1,53 1,53 el pana que me atiende miren loco te puedo grabar loco no te importa que te grabe no te importa que te grabe el pana que me atiende miren lo hay uuuh y uno así que so que más me iba a llevar cuánto es esto desinfectante yo tengo ahí desinfectante ya lo tengo ahí ya tengo el brillo ehh me iba a llevar algo malo pero no me acuerdo creo que me iba a llevar a ver servillo ya tengo que más me iba a llevar que más que más que más que más que más yo creo que ya con eso ya está bien ya con eso está bien creo que hasta todo frío tú les quedas a pagar claro que no ¿eh? claro que sí claro que sí sí no es tú que vas a pagar ven po ven a pagar yo 하면 contar esto brother so mi gente ehh seguimos en breve cuanto el flow vamos a esperar hay que se acaben estos 9 minutos ya y me voy directo ahí so vamos a pagar el flow para que en el filo de pagar también para un señor de tope para el filo de pagar y toda la vaina hola hola eso no falla una tarjeta ahí ella no saca un recibito todavía saca un recibito si no saca un recibito si no saca un recibito que no vale so, dame una funda por favor yo, en la mano ¿en cuánto me dijiste que llega la vaina? un montón más un montón de semanas ok, bajo y luego vengo a buscar hablamos bro venga bro hablamos yo, eh ¿qué tal bro? ¿qué tal? bien, bien hermano estamos a ti bro ya vamos a ganar no vamos a ganar you know así que hola bro ¿eh? hola bro hola bro hola mi jeep con el flow con el flow con el flow carajo tu no sabes mi gente ya van que lo que iba a comprar deja ver cuánto me quedó un minuto todavía por darle un poquito de mierda eh no conseguí el el banner si fue tanto que yo quería pero mangro uno ahí heavy así que hay que resuelve lo que llega en una semana ya le di la ubicación de dónde está la vaina le voy a poner tu instrucción ahí calle la va a pie número 53 hay 20 tipos de productos y todo todo el vero de aquí de Madrid bajen para allá son pana mío promo no pagada son míos desde desde el 2011 que yo andaba aquí en la va a pie you know así que dolentes son prada para que no se equivoquen y no vayan a decir que son vique vainas fecas son prada bueno no esto me lo regaló Tiago dolentes prada también lo hay Tiago me lo regaló no gusto sigan suscribiendo el canal de YouTube tomo activo y activen la campanita y todas las vainas en mi canal de YouTube hay un montón de contenido de todo tipo de cosas y uno estoy hablando así sofocado porque esto es una maldita cuesta arriba ok no pa arriba so así que tomo activo let's get it chau 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 chau